A continuación os quiero mostrar un breve fragmento de la clase de la sesión 101 el cual trata sobre los sistemas fijos de extinción por agua nebulizada. La sesión 101 contiene una clase que trata sobre los diferentes sistemas utilizados en las instalaciones de protección contra incendios según el nuevo RIP publicado en el 2017, publicado en el Real Decreto 513 del 2017. La clase tiene una duración de unas 6 horas y 36 minutos y está en formato tanto vídeo como audio. También en esta sesión se adjunta el temario tanto en formato PDF como en formato audio y además se adjunta un test con preguntas tratadas sobre la clase en formato PDF y en formato interactivo. Si quieres acceder al contenido de los archivos de dicha sesión 101 tienes que hacer link en el link que tienes en tu parte superior derecha de la pantalla o en la descripción del vídeo. En los sistemas de agua nebulizada el suministro de agua lo podemos obtener de dos formas o bien almacenada en botellas, los cuales veremos ahora unas características de las mismas o en depósitos con un sistema de bombeo. Como el agua es nebulizada, ese sistema de bombeo tendrá que ser bastante potente para que tenga la suficiente presión para que nebulice el agua. Pero uno de los sistemas muy utilizados en este tipo de sistemas es el almacenar el agua en botellas junto con nitrógeno, como veremos a continuación. De esta manera tenemos el agua y el agente propulsor en el mismo recipiente y de esta manera no necesitamos esos sistemas de bombeo tan potentes que necesitaríamos en caso de no tener esta mezcla en las botellas de agua con nitrógeno. Vale, en nitrógeno a 200 bares. Vale, entonces tenemos dos opciones en estos sistemas. Podemos tener agua nebulizada pura si utilizamos un sistema de bombeo o una mezcla si utilizamos el tema de los botellones. En el caso de la mezcla, en este caso iría el agua, como hemos dicho, con nitrógeno a 200 bares. Vale, que va a ser el agente impulsor que va a hacer que el agua se pueda nebulizar y que tenga esa propulsión cuando salga, salga de forma nebulizada. Estos sistemas de botellas, también a comparación con sistemas de depósitos de agua, pues va a estar muy determinada en el tipo de, en la cantidad de agua que tengamos en función del incendio de la potencia calorífica que tengamos. Si esa demanda de agua es baja, pues podremos tener un sistema de botellas teniendo una mezcla de agua con nitrógeno a 200 bares y si necesitamos una demanda importante de agua porque la potencia calorífica puede ser más alta, vale, por los cálculos que se han hecho, entonces en ese caso necesitaríamos un depósito de agua y el sistema que utilizaríamos sería el diferente, sería el de sistema de bombeo con esos depósitos de agua, vale, generalmente, y aquí tenemos una anotación que estoy marcando, generalmente cuando la demanda de agua es inferior a 850 litros es cuando solemos utilizar o se suele utilizar el sistema con botellas, vale, de los sistemas fijos de extinción por agua nebulizada. Más o menos aquí como nota general podría ser un aspecto, un límite a tener en cuenta cuando utilizaremos botellas y cuando utilizaremos depósitos, cuando el agua de bandada sea inferior de 850 litros, vale, esto no lo dice el real decreto, pero sí que está establecido un poco en términos generales. Gracias.